Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver la difracción de la luz. Vamos a comenzar explicando algunos principios básicos generales. En la vida común nosotros tenemos de que la luz se mueve en línea recta. Está claro. Es decir, si no hay nada que haga que la luz desvíe su dirección, la luz se mueve en línea recta. Está claro. Es más, en el espacio vacío, lo único que puede hacer es que la luz se tuerza, son fuerzas gravitacionales muy intensas. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. La luz se propaga en línea recta. Sin embargo, nosotros conocemos conocemos fenómenos, casos en los cuales la luz deja de propagarse en línea recta. Está claro. Entonces, a ver, vamos a decirlo aquí. Si la luz deja de propagarse, en todo caso, el término más correcto sería lo siguiente. Si la propagación rectilínea de la luz se rompe, estamos ante el fenómeno denominado difracción. Bien, vamos a ver esto todavía un poco más clara. En general, nosotros tenemos que la desviación de la luz en forma rectilínea será cuando tenemos en un, ¿cómo se llama?, un medio homogéneo. Es decir, nosotros ya hemos visto el fenómeno que tenemos un medio, o sea, una frontera y tenemos que la luz viene hacia la frontera y tenemos que la luz viene hacia la frontera y el resultado de la interacción con la frontera, nosotros tenemos que la luz se refleja y la luz se difracta. ¿Está claro? Entonces, esto, nosotros tenemos propagación, o sea, aquí, vamos a decirlo de forma más clara. Nosotros tenemos que, debido a este efecto en la frontera, esa interacción, se cambia de dirección. ¿Está bien? Cambia de dirección. Pero antes de la interacción y después, el movimiento sigue siendo rectilíneo. ¿Está bien? Sigue siendo rectilíneo. Entonces, nosotros vamos a decir que todo cambio de dirección de la luz, que no se refiera a la reflexión y refracción, lo caso o refracción, es la, es, vamos a poner, un caso de difracción. ¿Está claro? Es decir, inclusive, cuando se encuentra en un medio por algún motivo, aquí nosotros tenemos la difracción. Ahora, se puede decir también lo siguiente, que la difracción es un fenómeno, ¿está bien? Es un fenómeno que se debe al hecho que la luz intenta superar un obstáculo. también, estamos viendo desde el punto de vista genérico, ¿está bien? La difracción es un fenómeno que sucede cuando la luz supera un obstáculo. Este fenómeno de superar obstáculos no solamente se debe, se es patrimonio de la luz, en general de todas las las ondas. Si ustedes están, estamos ahorita en clases y ustedes tal vez en algún momento escuchan un vendedor, un auto que pasa aquí cerca, pero el auto no está a la vista, o sea, está pasando, hay una serie de paredes, sin embargo, ustedes escuchan eso. Entonces, el sonido, que también es una onda, evade, rodea el obstáculo, ¿está claro? Rodea el obstáculo. Con el sonido es más o menos claro, con la luz no lo es tanto, ¿está bien? Entonces, ese fenómeno, o sea, esa evasión de obstáculos es algo característico de todas las ondas, entre ellas las ondas electromagnéticas, es decir, la luz. Entonces, nosotros tenemos ese fenómeno. Entonces, visto ya estas consideraciones, llamémoslo así, estas ideas sobre qué cosa es la difracción, vamos a definirlo. Se denomina difracción se denomina difracción al conjunto de fenómenos debido a la naturaleza ondulatoria ondulatoria de la luz y que se observan y que se observan y que se observan al existir en el camino de propagación al existir en el camino de propagación de la luz no homogeneidades no homogeneidades no homogeneidades bruscas si la homogeneidad no es brusca es posible que sí haya, pero no va a ser apreciado por lo general nosotros esto lo asociamos lo asociamos el ejemplo el ejemplo más claro a una rendija entonces tengo una rendija y en esta rendija tengo o sea, tengo una pantalla y en esa pantalla hago un pequeño agujero entonces aquí nosotros vamos a tener que se va a difractar la luz se va a difractar no podemos hablar de la reflexión porque la reflexión significa que rebota no podemos hablar de la refracción porque la refracción significa que atraviesa aquí entonces tenemos que es distinto por eso hablamos de la refracción en este caso nosotros tenemos que la luz por ejemplo viene recto y debido a este obstáculo se desvía se desvía entonces vuelvo a repetir no es difracción ni es refracción hasta ahí jóvenes ¿está claro? bien entonces continuando aquí con la idea vamos a hablar del principio de Huygens Fresnel en a ver Huygens en el siglo 18 ¿está bien el siglo? no 17 17 disculpen 17 es en el siglo 17 Huygens plantea lo siguiente que las ondas se propagan como ondas o sea la luz se propaga como las ondas en la superficie del agua ¿está bien? entonces plantea que la luz se propaga como ondas de agua simplemente como analogía entonces a partir de ahí él saca o emite lo que viene a ser su o lo que se denomina principio de Huygens este principio nos dice lo siguiente este principio nos dice lo siguiente cada frente de onda hasta la cual llega una onda es una fuente secundaria secundaria aquí me he olvidado de escribir una palabra aquí jóvenes es lo siguiente cada punto del frente de onda hasta el cual llega una onda es una fuente secundaria ¿está claro? es una fuente secundaria y de ahí continúa la posición del frente de onda en el siguiente instante en el siguiente instante de tiempo ¿no? se determina por la envolvente por la envolvente de las segundas fuentes muy bien eso es lo que Huygens su principio vamos a tratar de entenderlo imaginemos de que tenemos aquí una fuente ¿está bien? este es el frente de onda este es el frente de onda entonces este es el frente de onda debido a que por aquí hay una onda es decir hay un conjunto de frentes de onda así vamos a tomar este frente de onda en este frente de onda nosotros vamos a tomar varios puntos entonces lo que nos dice el principio de Huygens es de que cada uno de estos puntos es una nueva fuente es una fuente secundaria entonces voy a hacer lo siguiente voy a trazar su frente de onda estos son los frentes de onda de estas fuentes secundarias entonces cada uno es una fuente secundaria el nuevo frente de onda se va a deber a la envolvente y por envolvente nos referimos a esta línea formada por estos puntos es decir esta línea azul es el nuevo frente de onda ¿quiero claro jóvenes? entonces frente de onda es este amarillo tenemos tenemos fuente secundaria vamos a poner fuente secundaria si tenemos esta esta y así sucesivamente y aquí vamos a tener el nuevo frente de onda que es la curva envolvente esta es esta que está aquí entonces esto es lo que nos refleja o nos ilustra el principio de Huygens jóvenes ¿tienen alguna pregunta? ah y me faltó aquí ondas secundarias las ondas secundarias son estas que están acá muy bien bien jóvenes entonces esto es lo que nosotros tenemos esto es lo que nos dice el principio de Huygens cada punto es una nueva fuente alguna pregunta jóvenes bien en este caso nosotros asumimos varias cosas en primer lugar el medio es homogéneo es algo que asumimos nosotros aquí homogéneo e isotrópico además además las fuentes secundarias asumimos y y hacia adelante las fuentes secundarias sólo y radian hacia adelante nosotros hacemos esas suposiciones lo que tenemos nosotros acá jóvenes es de que este el principio de es un método geométrico de construcción de los frentes de ondas no es una explicación física del fenómeno de propagación de las ondas está claro es un método geométrico de construcción de los frentes de onda eso es algo que es importante entonces no explica cómo se propagan las ondas sólo nos ayuda a visualizar cómo es que podemos construirlo está bien entonces con ayuda de este principio y este método geométrico se pueden explicar fenómenos tales como la reflexión la refracción y también la difracción entonces vamos a escribir el principio de Huygens es un método geométrico de construcción de frentes de ondas no es una interpretación física del fenómeno en todo caso vamos a poner de la propagación de la luz entonces eso es lo que nosotros tenemos entonces vuelvo a repetir nos ayuda a explicar los fenómenos de reflexión los fenómenos de refracción nos ayuda a entender parcialmente la difracción pero no es suficiente o sea es decir permite entenderlo pero no permite llegar a una interpretación o una explicación que sea clara consistente entonces es aquí que aparece fresnel aquí estamos hablando ya del siglo 19 y él lo que hace es complemente al principio de Huygens de qué manera con la posibilidad de que la luz de que la luz pueda de que la luz pueda de que la luz pueda aumentarse o pueda debilitarse una a otra es decir que es lo que hace fresnel agrega al principio de Huygens la posibilidad de interferencia es decir aquí Huygens no planteaba una interferencia planteaba simplemente que se iban sumando y como cada punto aportaba todos aportaban de forma más o menos pareja aquí fresnel lo que le agrega es esa posibilidad de interferir entonces este ya es el principio de Huygens fresnel este principio afirma lo siguiente en cualquier punto P que se encuentra fuera de la superficie de onda está bien nos referimos a la fuera de la superficie del frente de onda está claro en todo caso de la superficie y vamos a poner de la onda considerada la cual es generada por cualquier fuente vamos a llamar vamos a llamar a la fuente S vamos a ver aquí la onda la onda puede ser representada como el resultado de la superposición de las ondas secundarias superposición ya implica interferencia está bien las cuales son irradiadas por imágenes elementales ahora les voy a explicar con esquemas distribuidas en el frente de onda vamos a tratar de interpretarlo tengo una fuente acá tengo esta es mi fuente S esta fuente S va a generar un frente de onda este es mi frente de onda está claro entonces aquí yo voy a tener lo siguiente voy a tener de que esta voy a irradiar vamos a ponerlo esto así hasta acá entonces en este punto yo tengo yo tengo una pequeña porción del frente de onda está bien yo tengo una pequeña porción del frente de onda y voy a tener una normal el frente de onda ustedes saben de que es normal a la propagación ahora decimos en un punto P cualquiera voy a decir que mi punto P está por acá está bien del punto P a esto hay una distancia que voy a llamarle R y podemos nosotros aquí decir de que este ángulo va a valer teta y esta región tiene un área de de sigma es decir esta porción del frente de onda esa porción del frente de onda la puedo considerar muy pequeña tanto que puedo asumir de que es puntual está bien entonces nosotros vamos a tener lo siguiente a ver en primer lugar jóvenes este esquema está entendido ¿tienen alguna pregunta? bien vamos a ver un momentito entonces nosotros aquí vamos a hacer lo siguiente mentalmente vamos a imaginar de que está todo cerrado y solamente pasa la luz por acá ¿está bien? solamente pasa la luz por acá no pasa por otro lado entonces nosotros la tarea consiste en determinar cuál es la intensidad de la luz acá cuál es la intensidad de la luz acá debido al hecho que pasa solamente por aquí que es un pequeño agujero ¿está bien? entonces nosotros vamos a tener lo siguiente a ver un momentito vamos a decir de que en P voy a tener voy a asumir una onda electromagnética está bien voy a asumir que es una onda electromagnética nos nos traslada campo eléctrico y magnético voy a trabajar con la componente eléctrica entonces en P llega una pequeña porción de ese campo eléctrico está bien llega una porción de ese campo eléctrico que va a ser igual voy a poner un K donde K es el que me representa el vector de onda este K va a depender de teta está claro va a depender del ángulo que se desvía de su dirección de su dirección original EM donde esta es la energía o el la amplitud máxima de la onda ustedes saben de que la amplitud va cambiando va a ser la amplitud sobre R porque es una onda esférica coseno de omega t menos K R más un alfa sub cero aquí nosotros tenemos lo siguiente que omega t más alfa sub cero es la fase de las oscilaciones en esa región de omega o de sigma aquí es decir con la que llega acá con la que llega acá y esto está en lo relativo a su desplazamiento vuelvo a repetir K es el vector de onda y tenemos nosotros de que esta E sub m es la amplitud amplitud de las oscilaciones en de nuevo de sigma en ese punto es la amplitud con la que llega a ese punto aquí tenemos este K de teta es un coeficiente que depende del ángulo teta aquí nosotros vamos a tener lo siguiente si teta es igual a cero entonces aquí nosotros tenemos un máximo si teta si teta es igual a pi medios entonces nosotros tenemos un mínimo es decir máximo si está justo al frente del agujero mínimo si es que está perpendicularmente al agujero entonces lo que nos dice es lo siguiente el principio Huygens nos va a decir de que la intensidad de la luz en este punto va a ser la suma de todas las intensidades que aporta cada uno de los puntos de la superficie entonces eso significa eso significa de que vamos a tener lo siguiente disculpen jóvenes siempre me falla cuando estoy trabajando con ustedes creo que es por el hecho de usar muchos dibujos un momentito bien a lo que decía aquí es entonces ya nosotros entonces vamos a tener lo siguiente en P va a ser la suma de todos esos que significa de que E en P va a ser igual a la suma con respecto a toda el área digamos que toda el área ya es sigma de este K de teta E M sobre R coseno de omega T menos K R más alfa sub cero de decimo entonces ya esto es lo la intensidad acá pero aquí hay que tener en cuenta de que debemos de considerar de que puede haber interferencia tanto constructiva como destructiva entonces todo eso está considerado en esta expresión esto está claro jóvenes alguna pregunta entonces nosotros podemos tener otra explicación vamos a decir lo siguiente por lo tanto la amplitud de las oscilaciones en el punto P será igual a la suma algebraica a la suma algebraica de las amplitudes de las oscilaciones que llegan a dicho punto que llegan a dicho punto de todos los elementos de sigma del frente de onda sigma esto podemos representarlo de la siguiente manera tenemos digamos aquí un E1 disculpen jóvenes tenemos un E1 tenemos aquí otro tenemos otro es decir vamos sumando todo es una suma algebraica lógicamente a medida que vamos sumando van cambiando tal vez las amplitudes va cambiando las fases y estas son las sumas de estas partes es decir vamos a decir nosotros de que este es un de E1 por aquí tengo el de E sub I hasta que finalmente tenemos este que está acá y este no es otra cosa que el vector E en el punto P entonces aquí nosotros vamos a tener de que esta expresión es la expresión matemática del principio de Huygens Fresner eso está entendido entonces con eso tenemos lo que es el principio de de Huygens Fresner Hóvenes Huygens 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 Huygens